Con 18 años, yo noto que empieza a tener un cambio en la voz, porque de niña era soprano y tenía una voz muy alta y entonces de pronto, en 18, como que iba bajando mi tesitura y yo decía, bueno, pues ya tengo una voz fea, no me gusta, cambió, no sé qué pasó. Y entonces mi mamá me decía, tienes que escuchar que hay tantas cantantes con otras tesituras y pueden ser también bien agradables escucharlas. Una de las personas que me llamó la atención es una cantante cubana, Elena Burke. Decía, espectacular, lo que logra esta señora con su voz, con su timbre de voz es algo fabuloso. Y bueno, por ahí también fui buscando otras cantantes como es Annie Lennon, Tina Turner, ya personas dentro del espectáculo como Chania Twi and Faith y Madonna. Cantantes que dentro de un espectáculo, bueno, pues asumían lo que era el baile, los vestuarios, cosas que me llamaban la atención, que me gustaban. Y bueno, yo creo que viene de un poco de todo, Rolling Stone, Queen, y tener también la posibilidad de conocer a David Blanco, que es lo que da yo creo que ya el paso que me ayudó a definir de verdad mi género. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.